No sé lo que tú quieras, saca tu estilo salvante, cosa que incluso te traba Y yo quiero que todo mundo te vea, que todo mundo te vea Que todo mundo saca, que todo mundo te mima, que venga la luz y que siga, que siga, que siga No sé, no sé, si te gusta no quedamos tu rato Si no quieres seguir después, vamos a caer, que te quiten los zapatos A que siga no quedamos A que siga no quedamos Si esa época hay luz, es mucho mejor Todo lo que estamos en oscuro produce mucha calor Esto no se acaba, esto no termina, voy salgo de rumbo, rumbo a la domina No pierdo el tiempo, todo se olvida Y cuando pienso la quieta latina Esto no se acaba, esto no termina Que no prendan las luces, que siga, que siga, que siga No sé No sé